¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Hoy queremos referir nuestro programa especialmente a lo que tiene que ver con la reforma tributaria que en estos días aprobaría el Gobierno Nacional y que desde luego pasaría por el Congreso de la República. Para hablar más de esto que nos atañe a todos los colombianos, hemos invitado a nuestro programa a Freddy Pulesio, dirigente de Funtramiexco. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Lina, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Bien, Freddy, empecemos primero diciéndole a nuestros televidentes qué es la reforma tributaria. Bien, en este momento el Gobierno, históricamente los gobiernos necesitan un fisco, una caja, y esa caja la pagamos los contribuyentes, los ciudadanos, las empresas. Se graba la riqueza, se graban los ingresos y hay cantidad de impuestos. En esta ocasión el Gobierno está diciendo que por la caída de los precios del petróleo tiene un déficit fiscal de 22 billones y por la tasa cambiaria un déficit de 8 billones y que por eso requiere básicamente por el petróleo esta reforma tributaria con la cual aspira a recaudar 25 billones en cuatro años. Bien, ya lo decía Freddy, en cuatro años el Gobierno Nacional espera recaudar 25 billones de pesos. Pero Freddy, esta reforma el Gobierno se basa, pues, implementarla en la caída de los precios del crudo. Bueno, sí, y nosotros decimos no es cierto por varias razones. La primera, si miramos la relación de reservas que hemos utilizado y las probables, nos encontramos con que no hemos trabajado alrededor, hemos trabajado alrededor de 10 mil millones de barriles de petróleo en los 100 años de industria petrolera colombiana. Que la British Petroleum habla de que tenemos todavía 47 mil millones de barriles más probables. El mismo Echeverry hace poco reconocía que podían ser 53 mil millones y algunos analistas hablan de 208 mil millones. Total, estamos en una relación en lo más conservador de 1 a 5 con las estadísticas de BP, de 1 ya explotado a 5 con las referencias de Juan Carlos Echeverry y de 1 a 20 con las referencias de otros analistas. Total, tenemos todavía un mar de petróleo por trabajar. Bien, así las cosas, en cuanto, ¿qué tanto tenemos de reserva petrolera en Colombia? En este momento, en petróleo probada ya, tan solo tenemos reservas para 5 años y en gas para 13 años. Echeverry le ha hecho un daño al país enorme con su desinversión porque el año pasado afectó las reservas en un 11%. En este año se han caído 83 mil barriles por día y eso es bastante, bastante oneroso por la desinversión en los campos petroleros. ¿Podemos hacer un cuadro comparativo de lo que significó eso en términos económicos anteriormente y lo que tenemos ahorita? Bien, precios del petróleo. Nosotros hemos trabajado con unos precios del petróleo históricos que no superan los 20 dólares barril. Desde 1951 a 1971, donde nace Ecopetrol en el 51, esos precios estuvieron sobre los 20 dólares barril. En el 76 nos quedamos sin petróleo y el crudo subió a 100 dólares barril y entre 76 y 86 tuvimos que importar. Eso nos costó 5 mil millones de dólares y no hubo necesidad de reforma tributaria porque eso lo asumió Ecopetrol desde la refinación y desde la petroquímica. Hoy tenemos precios a 50 dólares barril, y esos son muy superiores a los 20 históricos con los que hemos trabajado. En los últimos años nos encontramos con dos curvas, una de precios y otra de producción que han crecido. La primera, del 2002 al 2005, el precio del petróleo estuvo en promedio a 38 dólares barril y la producción fue de 547 mil barriles por día. Del 2011 al 2014, el precio del petróleo en promedio estuvo a 95 dólares y la producción ascendió casi que al millón de barriles por día. El precio subió 247 por ciento y la producción un 174 por ciento. La pregunta que uno se hace es la siguiente, Lina, ¿por qué no hubo reforma tributaria entre el 2002 y el 2005 cuando el precio del petróleo estuvo en promedio a 38 más 50 que está hoy por el tema de los precios del petróleo? Una. Y la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿por qué entre el 2011 y el 2015 no hubo una reforma tributaria cuando el precio del petróleo estuvo por las nubes y cuando subimos la producción casi el doble? ¿Por qué no nos dijeron, oiga, le vamos a quitar el IVA, unos punticos, o vamos a quitar el 4 por mil? En ese periodo sí hubo reforma tributaria, pero para seguir cachando, nada. ¿Qué tuvo que ver el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en lo que hoy tenemos? Álvaro Uribe Vélez inicia en el 2005 con un petróleo que comienza a subir, a subir, a subir y con unas proyecciones que ya tenía Ecopetrol de aumentar su capacidad productiva. ¿Qué hace Álvaro Uribe Vélez en ese momento? Primero, le hace 32 exenciones tributarias a las transnacionales que hoy representan para el país una carga superior al pago del servicio de la deuda externa, que es onerosa. En eso pagamos el 22% del PIB. Álvaro Uribe Vélez en el 2005 le extendió a perpetuidad contratos como el de la Sira Infantas a la Occidental, el de Cañolimón Coveñas a la Occidental, el de Chuchupa Ballenas a la Chevron. Por estos tres contratos, el país ha perdido 43 billones de pesos. Pero además, Álvaro Uribe Vélez le quitó en el 2004 la potestad de Ecopetrol de administrar el subsuelo y se lo entrega a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, eliminando el contrato de asociación en el cual recibíamos el 40% por participación en la producción y 20% de regalías. Ese contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos hoy recibimos 0% por participación en la producción y escasamente el 7% por regalías. Pequeño problema, Lina, es que de 1.250.000 kilómetros cuadrados que tiene la geografía nacional, 700.000 han sido concesionados con este contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y ahí es importante resaltar un hecho. Cuando nace la industria petrolera, nosotros no sabíamos de petróleo, éramos ignorantes en la industria y en las letras y por eso tuvimos que pagar caro. De cada 100 barril se llevaban 96, nos dejaban cuatro. Pero cuando aprendimos, cuando logramos la reversión de mares, que aquí nacimos en esta geografía y aprendimos a trabajar y hoy tenemos ingenieros, tenemos pucher, tenemos la gente nuestra haciendo la industria petrolera, oye, no se justifica que Álvaro Uribe Vélez nos haya devuelto a la época de la ignorancia. Lo otro, ¿para qué una reforma tributaria? Mi niña, si a usted le dicen, venga mamacita, bájese del bus, denme platica, que es que necesito. Oye, que la administren bien, ¿verdad? Pero se la están robando. ¿Qué papel juega en todo eso Reficar? Reficar es un robo continuado a la nación. Nosotros en Reficar invertimos 8 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad refinadora en 165 mil barriles por día. Y resulta que en el solo Cartagena estamos dejando de cargar 118 mil y en Barranca otros 43 mil. Sumada a las dos cosas nos da que invertimos 8 mil para aumentar en 165 mil y estamos dejando de cargar 161 mil barriles por día. Mientras tanto, le estamos dando el juego a los importadores de combustibles que en los últimos años han importado 4 mil 700 millones de dólares por año por año. 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va del 16. ¿Qué es la propuesta que nosotros hacemos? Si nos dejan, si nos dejan. Pero lo invito a que nos hable de esa propuesta después de la pausa para que nuestros televidentes pues estén ahí pendientes. ¿Cuál es la propuesta de la Unión Sindical Obrera Uso y de Funtramiesco en todo esto que tiene que ver con la reforma tributaria donde el Gobierno Nacional espera recoger 25 billones de pesos en cuatro años? Vamos a la pausa, ya regresamos con más información al informativo de la clase obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Volvemos al Semanario Obrero, hoy hablando con Freddy Pulesio sobre la reforma tributaria. El Gobierno Nacional espera recaudar en cuatro años 25 billones de pesos y esto se da o plantea el Gobierno hacerlo basado en la caída de los precios del petróleo. Freddy, como comentábamos antes de la pausa, la organización sindical ha hecho una propuesta. ¿En qué consiste? Aquí hay como una propuesta y una reflexión. El Gobierno se propone recaudar 25 billones de pesos en cuatro años. Entonces la reflexión. Ecopetrol en los últimos cinco años le ha dado al Fisco Nacional 72 billones, 32 en impuestos, 40 en dividendos. Si llegan a acabar Ecopetrol se requiere una reforma tributaria, tres veces la que hoy nos están aplicando. Por eso esta empresa tenemos que defenderla porque si no la defendemos luego nos habrá que pagarlo con creces como usuarios, como colombianos, como ciudadanos que somos. Segunda reflexión y propuesta. Si nos dejan, si nos dejan. Nosotros requerimos 232 millones de dólares para poner a punto interconectar las dos refinerías en Cartagena. La vieja planta de 75 mil barriles por día y la nueva de 165. A mí no me da rabia que se hayan robado 4 mil 16 millones, 4 mil millones de dólares en Cartagena. Me indigna, sí, pero lo que me saca de casillas son los 16, no sé si me pasa lo del bobo, pero los 16 millones que se robaron allí me duelen. ¿Por qué? Porque la vieja planta de Cartagena está parada hace más de tres años y está parada porque no ha habido 10 cagados millones de dólares de 4 mil 16 que se robaron. Interconectar las dos refinerías nos cuesta 32 millones más. Hacer dos tanques de 200 mil barriles nos cuesta 12 millones más. Traer otro oleoducto de Cartagena, de Cañolimón a Cartagena nos cuesta 180, es decir, necesitamos tan solo 232 millones de dólares para poner a producir esas dos refinerías en línea a 95% de capacidad de conversión y con ello generar 988 millones de dólares anuales. No los hubo y no los hay, a pesar de que este año el presupuesto para refinería fue de 1.135 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber 232 en medio de 1.135? Y además lo de Barranca es doloroso. Esta refinería, la nuestra, la de Barranca, fue la que sacó a Ecopetrol de este bache de la caída del precio del petróleo que ya comienza a remontar. Nuestra refinería, la de Barranca, y no la tienen a punto de estallar. Así están las cosas en esta refinería y no le quieren meter mal. Por eso decimos, denos los 232, destínenlo, señor Echeverri, usted tiene 18 billones de pesos que son 6 mil millones de dólares. ¿Cómo así que no va a tener 232 millones de dólares de 6 mil que tenemos para poner a punto la refinería de Cartagena? Y necesitamos, no creo que más de 500 millones de dólares en poner a punto los campos, por lo menos de aquí alrededor de la Sira, de aquí del área, como son aguas blancas, como es el Colorado, crudos parafínicos que los estamos entregando a transnacionales. Eso no se justifica. Si nos dejan, nosotros abastecemos al país de los combustibles que requiere y dejamos de importar 4 mil 700 millones. ¿Qué significa eso? 56 billones de pesos que le vamos a ahorrar al Fisco Nacional en importación de combustibles. El doble de esa reforma tributaria que la atribuyen a la caída del precio del petróleo y no es eso, lo que es una mala política que nos está llevando a la cabo. Bien, ahí vemos entonces en las gráficas un poco más detallado lo que Freddy nos está explicando, pero basado en eso, Freddy, Ecopetrol insiste en vender los campos menores. Bien, Ecopetrol ha dicho este señor Juan Carlos Echeverri que no sabe, sabe muy poco de la industria, o no sabe de la industria, él sabe de las finanzas y bien habilidoso en las finanzas. El tema es que nos está acabando con la empresa. Él ha dicho, el año pasado dijo no tengo plata, tenía 14.8 billones y los midieron por ahí en un cuento hueco contable y lo volvieron 400 pesos nada más. El respaldo de las acciones en papel que pasaron de 205 pesos a 609 pesos. Eso para qué sirve, para qué sirve señor Echeverri Echeverri, para qué sirve, y una desinversión que nos castigaron las reservas petroleras en un 11% y provocaron el despido de 30 mil trabajadores de la industria. De una guerra económica de Ecopetrol desde el año pasado a esta contra las regiones y particularmente contra Barranca Bemeja. Este año, señor Echeverri, usted lo dijo en la Asamblea General de Accionistas, tengo 18 billones de pesos en Evita, que es lo más parecido al flujo de caja. ¿Dónde está esa plata? Usted dijo que no era para petroquímica, que no era para refinación, que no era para transporte, que a la refinación le habían metido 10 mil millones de dólares, que a la refinería de Barranca le habían metido 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares por 3 mil pesos. Dólar son 12 billones de pesos. Señor Echeverri, ¿por qué la refinería de Barranca Bemeja aparece en papeles, en imporrenta, aquí en Catastro, que vale medio billón? Le hemos invertido 12 billones en los últimos cuatro años y apenas vale medio billón. O está mintiendo o está robando, robándole al fisco nacional. O tiene preparada ya la entrega de la refinería a precio de huevo. Lo otro, nos dice no, yo no voy a hacer esto, aquello, lo otro, voy a buscar y a sacar petróleo. Mentira, mentira. Can Petrol, que es la asociación de las empresas de servicio petrolero, acaba de sacar un estudio donde dice que el 94% de los taladros destinados a ecopetrol en los últimos años están parados. Señor Echeverri, ¿cómo va a sacar usted petróleo si no mete la broca? Hay que meterla. Entonces usted le está mintiendo al país. Y además se está quedando en el mar. ¿Y qué pasa en el mar? Nosotros conocemos nuestra geografía. Estos pozos de aquí, Lina, llevamos 100 años tocándolos, acariciándolos, los conocemos de P a Pa. Hemos trabajado en las arenas C. Cada vez que queremos llegar a la arena C tenemos que pasar por la B y por la A. Ahora conocemos todo esto. Y este señor entregó eso a la occidenta y lo está entregando a pares. Y se quedó en el mar. En el mar, cuando el señor Pemberti invirtió en sísmica, el barril estaba a 90 dólares y había 1.600 empresas en el Golfo de México. Cuando el precio del petróleo comenzó a caer, las empresas del Golfo comenzaron a salir. Se quedaron 432, entre ellas Ecopetrol. ¿Por qué se salen las empresas del Golfo? Porque perforar, trabajar en el mar, tiene una relación de 1 en plataforma continental a 15 en el mar. La maduración de un campo, de un pozo, en el tierra, nos demoramos 2.5 años, 2 años y medio. En el mar, 10 años. Entonces, por eso las empresas se salieron. El único que quedó allá, el señor Echeverri. Enterrándola en el mar, ahogándola y asfixiándonos con esa decisión a todos los colombianos. Bien, precisamente sobre la reforma tributaria en Cartagena, también la Unión Sindical Obrera Uso, la subdirectiva de allí, convocada, orientada y acompañada también por la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Bolívar, salieron a rechazar las intenciones del Gobierno Nacional a través de la reforma tributaria. Varios fueron los temas que motivaron a las organizaciones sociales y sindicales a realizar un plantón en el Parque India Catalina en Cartagena, en el que los dirigentes de la Unión Sindical Obrera en esta ciudad participaron enérgicos, principalmente en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Comando Nacional Unitario y el Comando Departamental conformado por las tres centrales obreras, la CUR, la CTC, la CET, la Confederación de Pensionados de Colombia y la Confederación Democrática de Pensionados y los sindicatos nacionales más importantes del país, a la cabeza de la Unión Sindical Obrera. Estamos movilizándole con una movilización en todo el país, en los 1117 municipios del país, protestando por la reforma tributaria. La Unión Sindical Obrera está en la ciudad de Cartagena, presente en el centro histórico para estar en contra de esta reforma tributaria que hace tanto daño a los trabajadores. Gil Falcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Bolívar, se pronunció además sobre la propuesta de los sindicatos para el aumento salarial del próximo año 2017. Hacemos extensivo hoy nuestra propuesta de aumento del 14% para el salario mínimo legal vigente que debe darse a más tardar el 28 de diciembre de 2016. Con respecto a los temas que afectan directamente a esta zona del país, como la venta de propilco y el manejo que se le da al proceso de la empresa Electricaribe, el dirigente sindical fue categórico. Nos oponemos rotundamente al anuncio de la venta de propilco, un patrimonio de los cartageneros, un patrimonio de los colombianos, porque ya están haciendo todos los trámites legales para la venta de esta empresa que es una empresa clave, una empresa estratégica con la nueva refinería de Cartagena y que le reporta unos excelentes patrimonios al país para la inversión social. Enseguimos a la situación como se viene manejando la intervención de Electricaribe, porque consideramos que si se hace irresponsablemente puede ser el Estado mañana objeto de una demanda por violación a los contratos que tiene suscrito con esta empresa propietaria de los españoles gas natural fenosa. Y sí creemos que esta es la oportunidad para que empresas públicas de Medellín ojalá se hicieran cargo de la atención de este servicio de energía. Este evento hace parte de una serie de acciones que se llevarán a cabo en razón a estos temas. Entre ellas existe la posibilidad de un paro cívico nacional, de no darse atención por parte del Ejecutivo en cabeza de Juan Manuel Santos y una solución pronta a estas problemáticas. Para el 24 y 25 de noviembre en Bogotá la 58 Junta Nacional. Esta Junta Nacional, aparte de celebrar los 30 años de la CUT, va a aprobar un plan de acción para preparar un paro cívico, porque estamos aspirando que el Comando Nacional Unitario y el Comando Nacional de Paro definan una hora cera para un paro cívico. Freddy, ya para culminar nuestro programa, así las cosas y todo lo que usted hoy nos ha planteado aquí en nuestro programa, ¿qué nos queda por hacer a los colombianos? Yo vengo diciéndole a los trabajadores que a mí me preocupa algo y me duele profundamente. Un puñado de seres ignorantes, ignorantes en la industria, ignorantes en las letras, pero con un corazón dispuesto a todo, lograron la materialización de un sueño, crear la empresa colombiana de petróleo, eso era un sueño. Y ese puñado de ignorantes lo lograron hacer. Y hoy tenemos trabajadores que son ingenieros, abogados, maestrías. Y pareciera ser que estuviésemos dispuestos a dejar acabar una realidad. Eso no va. Ecopetrol es una realidad palpitante, creciente. Hoy más que nunca se siente la importancia de esta empresa en la vida nacional. Debemos fortalecerla. Ese es haber contenido en nuestras manos. Tiene que estar al servicio del país. Ese es el desafío. Y a esta Unión Sindical Obrera y a esta federación nos toca recuperar nuestras raíces. Nosotros somos hijos de la comunidad. Nosotros venimos a ofrecer nuestras manos no para el saqueo, sino para la construcción del país. Eso fue lo que nos enseñaron. Y si devolvemos a esas raíces, desde luego que con sobradas razones vamos a lograr defender y fortalecer lo que hoy tenemos. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado. Freddy Pulesio de Funtramiesco, hablando hoy en nuestro programa sobre la reforma tributaria, reservas, precios y producción de petróleo. Todas las implicaciones que traería para el país la reforma tributaria con la que el gobierno nacional espera recaudar 25 billones de pesos. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Lina. Buena tarde. A ustedes también, muchas gracias por haber estado en el Semanario Obrero. Si quieren saber más de nuestra actualidad, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o en nuestros grupos de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!